La Universidad Central de Venezuela El pasado azueto navideño, personas inescrupulosas irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, de donde sustrajeron numerosos y costosos equipos de la recientemente inaugurada Videoteca Margot Benacerraf. Estudiantes y profesores manifestaron su indignación por la permanente y creciente inseguridad que se vive en esta casa de estudios. No me sorprende para nada, no hay seguridad de ningún tipo en la universidad, hay que movernos y exigirle a las autoridades universitarias que respondan y que se hagan responsables, porque no es cuestión de buscar culpables, sino hay que dar la cara, hay que ser responsables por el cargo que uno asume. Evidentemente, si el personal de seguridad está sembrado en una caseta de vigilancia, uno como ladrón o lo que sea que vaya a ser en esta universidad, ya sabe, uno, dos, tres días que estén ahí y no estén haciendo rondas, evidentemente tienen las puertas abiertas para hacer lo que les dé la gana dentro de la universidad central. Y más en periodo de vacaciones, pues, que la universidad está más que vacía. La rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, declaró que por orden del Ministerio del Trabajo, casi todo el personal de seguridad estaba de vacaciones. Decir que esto es un problema de política nacional, no, es un problema interno en la Universidad Central de Venezuela, que viene desde hace mucho tiempo y que las autoridades de la universidad simplemente no se han hecho responsables por su cargo y tienen que dar la cara. ¿Qué expectativa tenía la comunidad de estudiantes de la Escuela de Arte respecto a esta biblioteca? ¿Qué uso le iban a dar? Bueno, las expectativas eran altas porque mucha gente estaba esperando la inauguración de esa biblioteca porque necesitamos equipos. Los estudiantes necesitan los equipos para realizar los trabajos que mandan en la escuela. Entonces, bueno, todo el mundo estaba muy contento con la inauguración porque ya no íbamos a gastar tanto de nuestro bolsillo alquilando equipos por ahí, sino, bueno, ya teníamos la esperanza de que se nos prestaran algunos u otros equipos para nosotros realizar los trabajos, bien sea tesis o trabajos normales de semestre. La cineasta venezolana Margot Benacerraf estuvo presente en la inauguración de la biblioteca. Benacerraf es reconocida por su largometraje documental Araya, ganador del premio del jurado en el Festival de Canes en 1959. Estoy trabajando en conjunto con la Universidad Central. Vamos a inaugurar una gran biblioteca. Yo creo que eso es importante, este es un momento importante ahora en el cine. Nosotros estuvimos como desde más de un año trabajando en esa biblioteca, maquillando la biblioteca, ayudando a pintar, a pulir, a hacer una cantidad de trabajo, porque eso fue parte de unas posentidades que nosotros tuvimos con el profesor Marciano. El profesor Marciano es uno de los más perjudicados con este robo, porque él ha sido uno de los pioneros en la Escuela de Artes para que se promuevan este tipo de cosas. Cuando inauguran la biblioteca, se volvió todo un espectáculo de farándula, porque inauguraron la biblioteca y casi nadie tenía conocimiento de esto. Igualmente pasó con el robo. Casi nadie tenía conocimiento de la biblioteca. Hubo hasta estudiantes que dijeron no, que robaron la hemeroteca. O sea, no tenían ni idea de lo que... Entonces hay como que muchos dolientes y hay como que muchos sentimientos encontrados al respecto a esto. Evidentemente, el primero que uno tiene que culpar es a la vigilancia de la universidad, porque ellos son los responsables de que por lo menos en el periodo ocasional se proteja este patrimonio, que es un patrimonio que es de absolutamente todos, desde el obrero hasta el profesor hasta el estudiante. ¿Crees que los estudiantes tienen alguna de pronto actitud pasiva ante hechos como estos? Sí, tienen toda la actitud pasiva. Tienen actitud pasiva desde el momento en que se está promoviendo la biblioteca, hay una actitud totalmente pasiva. Desde el momento en que el profesor Marciano dice, ayúdenme a hacer la biblioteca, nadie le presta atención. En el momento en que vamos a inaugurar la biblioteca, nadie le presta atención. En el momento en que el robo de la biblioteca, hay como que un llamado de atención, pero entonces todos lo tornan o hacia el lado político, que prácticamente no tiene nada que ver con la universidad, desde muchos sentidos, o simplemente es algo para lamentarse, y que chimbo, y que chimbo que pasen estas cosas en la universidad, y que la seguridad, pero de resto no hay movimientos de ningún tipo. Profesor, ¿qué impresión tiene respecto al reciente robo de los equipos de la biblioteca? Bueno, en general, no solo la biblioteca, sino todo lo que tiene que ver con esta especie de saqueo que hubo en la Universidad Central de Venezuela, primero es un reflejo de la situación nacional en general, de la crisis de valores, de la crisis institucional, y fundamentalmente en el caso de la universidad, más que lamentarnos, más que expresar nuestro dolor por cualquier tipo de aprecio que podamos tener por la universidad, creo que hay que indignarse por la desinstitucionalización de la universidad y de Venezuela en general. Los actos vandálicos también afectaron a la dirección de deportes, el comedor universitario, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Escuela de Historia y la Facultad de Ciencias. García Arocha también exigió al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, puntos de control en la entrada y salida del campus universitario. Sabemos que las autoridades pasaron un comunicado, pero nada más con palabras no resolvemos nada. Realmente son situaciones que se han dado reiteradamente en la universidad y necesitamos explicaciones, necesitamos responsables, qué es lo que está pasando en la universidad y por qué esto surge cada vez que salimos de vacaciones. Creo que hay que retomar la idea de las puertas de la universidad. Las puertas de la universidad fueron diseñadas por Carlos Raúl Villanueva, no hay ningún motivo para que esas puertas no estén ahí. Creo que ninguna institución, uno va al Ávila y el Ávila no puede entrar cualquiera, uno va al Parque del Este y en el Parque del Este no puede entrar cualquiera y hay medidas de seguridad. No veo por qué en este sitio puede entrar cualquiera como Pedro por su casa. No puede ser que nosotros como escuela, desde hace tres años no tengamos vigilancia, a pesar de que lo hemos solicitado una y otra vez, se nos ha dicho que la van a poner, y digo vigilancia durante el día, de noche ni hablar porque simplemente cerramos y pues se da por hecho de que aquí no va a entrar nadie, pero eso no es así. Hace cuatro o cinco años teníamos vigilancia diurna y nocturna y había gente que dormía en la escuela. Eso ya no es así desde hace tres años. También quisiera hacer un llamado a la comunidad de la UCB, a los estudiantes de la UCB, a poblar los espacios en momentos en que se supone no deberían estar poblados, es decir, a sueltos navideños, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con poblar los espacios y por qué hablar de poblar los espacios? Yo creo que un espacio solitario siempre es más vulnerable. Me refiero a hacer actividades, a que los estudiantes se organicen para hacer actividades en diciembre, por supuesto con toda la legalidad que eso debe requerir, porque no puede ser que los espacios de la universidad se queden solos, espacios que son nuestros, es una universidad pública, es una universidad que se supone que debe ser usada por sus estudiantes y por la comunidad. No puede ser que se queden solos los espacios en vacaciones. Hay que contar con que la videoteca no es solo un espacio para la comunidad de la Escuela de Artes, es un espacio para la universidad y un espacio para el público en general, un servicio público de alguna manera la videoteca. Yo entré a la videoteca cuando se inauguró y era bellísimo. La videoteca estaba súper bien equipada. Bueno, eso hay que recuperarlo nuevamente para que empiece a funcionar. O sea, creo que no nos podemos quedar nosotros parados porque nos robaron. Estoy con el profesor Juan Francisco Sanz, director de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, cuéntenos acerca, a propósito de este lamentable robo que sufrió la videoteca, Marco Benacerra, cuéntenos un poco de este proyecto. ¿Qué implicaba que se hubiera logrado la implementación de esta videoteca? Lo primero que quiero decir respecto del robo, que no fue el robo de la videoteca, fue un robo generalizado en la Universidad Central de Venezuela, en la cual la videoteca fue una de las instancias que robaron. Hubo robos bastante, quizás hasta peores que el de la videoteca. Lo que pasa es que la videoteca, como la acabamos de inaugurar, fue como el punto de escándalo, como puede ser que acaban de inaugurar algo ahí y se robó en 16 pantallas planas. Los daños no son tan cuantiosos. El problema yo creo que no es material, es moral. No es posible porque ya no hayamos manera de proteger los bienes de la universidad. Yo como director soy responsable de los bienes que hay en esta escuela y es que no hay forma. Yo puedo demostrarte cuál es la política de seguridad de la universidad y te lo voy a demostrar de una vez y de forma gráfica. Es esta. Mira. Y hay unas que me quedan en el bolsillo. Esa es la política de seguridad de la universidad. Pero yo no le puedo poner candado a las paredes. Y entraron por una pared. Contra eso no se puede hacer nada. El profesor Juan Francisco Sanz señaló que la entrada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a la universidad solo puede ser autorizada por la rectora. Hasta ahora, la experticia no ha sido llevada a cabo. El proyecto no se murió porque se robaron 16 monitores. Todo lo contrario. Nosotros lo vamos a echar para adelante. Ahora, eso no significa que yo no vea los problemas. Hay graves problemas que tenemos que solucionar. Pero este proyecto, digamos, va a seguir adelante. No tiene por qué no hacerlo. Tenemos la aula de cine, tenemos el estudio de sonido y tenemos la videoteca que, digamos, la repararemos y veremos. Pero yo me estoy refiriendo antes al problema de la seguridad, que es un problema que, digamos, nos ataña a todos en buena medida, pero que no hemos tomado conciencia de que esto no puede seguir así. No puede ser que están prohibidas la entrada de motos en la ciudad universitaria y entran por todos lados. No se puede patinetear en los pasillos y todo el mundo patinetea. ¿Pero qué es eso? O sea, ahí lo que tú ves, hay una falta total de control absoluto. Yo voy a seguir adelante hasta donde pueda. Yo no me puedo seguir haciendo cargo de bienes hasta que las políticas, yo vea que hay un cambio en las políticas de seguridad, que garanticen que lo que nosotros estamos haciendo puede ser protegido. Yo creo que el hecho de que la comunidad de la escuela se sensibilizó y como tú mismo dices, cuando viniste para que me dijiste, que ustedes estaban impactados, me parece muy bien que estén impactados porque el gran problema es que a menudo quienes nos impactamos somos nada más las autoridades. Pero eso, en el resto de la comunidad, como la gente sigue recibiendo clases, el profesor sigue ahí, yo me quiero grabar y eso está muy bien, eso es válido. Yo no me percato de que esto está en una situación muy crítica, no me percato. Si el gobierno no nos da plata, si el gobierno quiere que esto funcione, tiene que dar plata. Y si no, pues que paremos. Pero no paremos porque, ay, el gobierno no nos da plata, porque estamos en contra del gobierno, a favor del gobierno. Paremos porque no hay cómo seguir, simplemente. Hay unas ideas como para hacer un mercadito de arte, que también es una iniciativa de Michael II. Hay otra idea, yo y la profesora Patricia y la profesora Bonimov también tenemos una idea como para hacer un concierto importante en alguna de las salas de la universidad. Hay una idea también de una subasta. Lo que yo no quisiera, lo que yo no quisiera es que todos nos aboquemos y nos concentremos en esas ideas que tenemos, es que empiecen a surgir iniciativas distintas, ¿entiendes? Distintas cosas, distintas cosas que nos permitan recaudar fondos. Pues el que tenga una propuesta, por allí que la lancen, creo que también había un potazo por ahí planeado de 20 bolos cada uno. Si lo tenemos para una cerveza, lo tenemos que tener para la escuela. La idea es salir a las calles y que la gente asocie, se va a hacer un logo, que asocie la causa y se va a rodar por todos los medios públicos para que la gente, al ver el logo, sepa que debe colaborar, porque hay mucha gente que a lo mejor no puede movilizarse al mercadillo, pero que ha leído la noticia y quiere y tiene como colaborar. Además la idea es generar ruido, es que nos vean, que nos vean en la calle y que vean que estamos haciendo algo, que no nos estamos quedando en el sitio. Y que nos integremos un poquito más también. No es la cuestión de que solo digamos las ideas y no nos integremos a las demás ideas o no contribuyamos. No simplemente haciendo un comentario por Facebook o haciendo un comentario por una red social, ya se tiene asistencia aquí, porque muchas personas comentaron, muchas personas dijeron muchas cosas y hoy aquí en este preciso instante no están. Entonces es importante también llamar a esas personas a que vengan. Yo creo que para también trascender un poco el tema de la inseguridad, creo que la circunstancia nos ayuda mucho como para volvernos a pensar una comunidad. O sea, el hecho de no tener sede y el hecho de estar aquí solo en esta parte de aquí, que es una sede administrativa, una biblioteca, que estamos ahí prestados, etc. Yo creo que participar en esta serie de actividades ni en otras, o sea, que vayan como más a mediano y a largo plazo, nos pueden ayudar también a pensar en los momentos. Hasta ese momento, el director de la escuela y los estudiantes realizan asambleas para tomar medidas respecto a la seguridad y la reposición de los equipos robados. Plantear propuestas creativas para la conciencia del problema parece ser la única salida posible ante la negligencia de las autoridades universitarias y del gobierno. Reportamos para ustedes Fernando Martínez y Daniel Enríquez. Gracias.